Voy a comenzar otra vez por acá. ¿Se acuerdan? Sagrado Corazón, donde nosotros vivían niñas. Eran niñas. Aquí, la iglesia. Y ahora vamos por acá, la iglesia. Esto se mueve mucho porque ando solo y no puedo filmar bien. La vez pasada tenía asistente. Miren, un day, Santa Fe, porteños con hijos, carros. Hay un poquito mejores de carros ahora, ¿no? Miren. Esa es ventaja de rocursada, yo creo, ¿no? Qué tierra es esta, esa. La música no está tan buena, ¿no? La agencia Agumán, ¡eh, Alma! Aquí va la agencia Agumán, Alma. Ya la tomé. Metroplaza. Uy, más. En esta casa acá vivía colindres. Yo vivía en ese lado de ahí. Aquí hay esquina que no hay nada. ¿Sabes quién la vendió? La que sí hizo una casa de piedra que fuera, parece, es Boquín. Miren, todavía está la casa de Mario Boquín. Increíble. Y se pegó un bocullazo. Ah, no puede ser, hermano. O no era la casa de Mario Boquín. Creo que era el banco de los trabajadores. Estoy tomando video, ¿no? Joda. Este. El parque, el camulito de Honduras. Es el parque. Aquí yo estaba sentado, donde está esta moto, yo estaba sentado cuando me llevaron preso en 1975. Porque era prohibido sentarse en el respaldar de las bancas. El mercado, el billar de nosotros, ya lo reformaron, era tiempo. El mercadito, la casa donde le compraban todos los chiringos a la muchacha para que hicieran los vestidos de los canahuates. Bueno, ups, un carro amarillo. Solo quien puede pintar un carro amarillo así. Opa, esas guapas que vienen ahí las vamos a botar a la piata. A ver, adiós guapas, adiós guapas. Listo.